Siempre con el mismo interés, el mismo compromiso y la enorme alegría de ser coorganizadores de un evento que asigna tan fuertemente no solamente a la ciudad de Río Cuarto, sino a toda la región, porque realmente es una fiesta cultural, que por supuesto tiene como eje, como protagonista al libro. Y en este caso, este año, en el lema de leer para ser libres, bueno, es todo un acontecimiento que asigna fuertemente la vida cultural. Por el libro, por las múltiples y diversas producciones literarias que van a ser expuestas y presentadas a lo largo de estas siete jornadas, pero también la multiplicidad de actividades culturales, que tienen que ver con la música, con la expresión corporal, con el arte. Bueno, realmente es una fiesta cultural.